¿Qué pasa aquí? Soy Viewlerx, el ninja Y hoy voy a reaccionar a los vídeos de ETHK Gamer Super Pro Los vídeos que voy a reaccionar son Mi singing A ver, no, perdón Los vídeos que voy a reaccionar son Los de mi colección de Hot Wheels Y también voy a reaccionar A Carl Roll Rollo de coche Empezamos trándonos ya Bueno, antes de empezar Quiero decir que tristemente todos sus vídeos Están afectados por La ley Copa Que se joda la ley Continuemos ETHK Gamer Super Pro Suscríbete Suscribiros a este canal Suscribiros a este canal Eso era un dot Y Chau ar No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Suscríbete 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 Otro botón Ahora voy a ver cuántos botones tienes ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el sitio... Es el muy gracioso Es el... Es el... Es el gracioso Musica ¡E qué mereces, no es nada! Tu Evelyn La ¿Y��? ¡E qué Arab Hospital preciso . ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se acabó! ¡Venga! ¡Ahora vamos a reaccionar al último vídeo! Es corto ¿Qué es nada más y nada menos que el carroll rollo de coche? ¡Este K.C.A.B.E! ¡Suscríbete! 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 ¡Quietas destruidas y todo! Bueno chicos, ese fue todo el video Dadle a like si te ha gustado Suscríbete a mi canal Y también al... Y también al Detica Y al de Daniel Elevators, Dylan Switzer o Lolligame y Lolligamer. Suscríbete a ellos, son unos cracks totales. Activa la campanita de notificaciones y comparte este video con tus amigos. ¡Nos vemos a la próxima!